Hola amigos de Fandango Latam, los saluda Renato Carrasco para contarles que la Comic Con Experience ha llegado a su fin y así es como lo vivimos en Fandango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los saluda Renato Carrasco y no se olviden de revisar nuestros demás videos para que sepan todo lo que vivimos en esta increíble convención